Este vídeo puede cambiar tu vida. Arranca el programa de becas remuneradas para el curso 2023-2024 en Bank Inter. Si estás interesado o conoces a alguien interesado en realizar prácticas en una de las mejores empresas para trabajar de España, este es el momento. Buscamos decenas de perfiles, desde finanzas a marketing, pasando por ciberseguridad, big data, asesoría jurídica, gestión comercial, banca privada y redes sociales. Si quieres realizar prácticas en Madrid recibiendo una remuneración en horario de mañana, no lo dudes más, accede al link de nuestra bio y empieza el proceso.